Te conocí, te enamoré, la vida te entregué y a ti te sona aquí Y ahora te vas, que loca fui, no vuelvas nunca más, prefiero estar así Incultamente sola, incultamente triste, incultamente vida por el filo de tu amor Y cuando vuelvas de rodillas, a llorar y a suplicarme, que perdone tus mentiras otra vez Ya no habrá nada de nada en mi corazón, nada de nada de ti Ya no habrá nada de nada en mi corazón, ni huelga de tu fuerza y tu olor Después de ti, renaceré a un nuevo caminar, a un nuevo amanecer Y en otro amor, encontraré a un hombre de verdad, a un hombre para ser Infinitamente amada, infinitamente libre, infinitamente lleno Su cuerpo y por su mente, cuando vuelvas de rodillas, a llorarte, a suplicarme, que perdone tus mentiras te diré Que ya no habrá nada de nada en mi corazón, nada de nada de ti Ya no habrá nada de nada en mi corazón, ni rastro de tu cruel amor Y ahora sigue tu camino, porque tengo que olvidarte, tus labios de esta noche, besarán mi soledad Y no habrá nada de nada en mi corazón, ni rastro de tu cruel amor Y ahora sigue tu camino, que perdone tus mentiras te diré Que ya no habrá nada de nada en mi corazón, ni rastro de tu cruel amor Y ahora sigue tu camino, que perdone tus mentiras te diré Que ya no habrá nada en mi corazón, nada de nada en mi corazón, nada de nada en ti No habrá nada en mi corazón, ni rastro de tu cruel amor